Soldados del Batallón Nueva Granada en asocio con la Armada Nacional y en coordinación con el CTI del Magdalena Medio lograron la captura de cuatro sujetos presuntos integrantes de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Grupo Armado Clan del Golfo. En unos enfrentamientos, en unas acciones ofensivas allá, en la vereda del Socorro, municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, contra la destructura Luis Alfonso Echavarría del GAU Clan del Golfo, se logra la captura de cuatro individuos pertenecientes a esta organización delictiva, tres hombres y una mujer, los cuales fueron judicializados por los delitos de porte, tenencia y tráfico de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación y tráfico de portes y armas de municiones de uso restringido y de uso privativo de las fuerzas militares. Los hechos se dieron mediante órdenes de allanamiento adelantadas en tres inmuebles en la vereda del Socorro, jurisdicción del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Estos bandidos venían ubicándose en esa área del sur de Bolívar. Es bien sabido que este espacio, el GAU Clan del Golfo, lo tiene como control del microtráfico y algunas de las rutas de narcotráfico en el sector. En esta oportunidad, pues tuvimos la, en el desarrollo de las operaciones ofensivas, llegar a tres puntos, donde había un grupo aproximadamente de siete bandidos en tres casas, en una operación coordinada con nuestra Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional, que tiene el puesto fluvial de infantería de marina en Barranca Bermeja. Allí las autoridades incautaron también dos armas cortas, dos escopetas, 178 cartuchos diferentes calibres, un proveedor calibre 9 milímetros y la inmovilización de una motocicleta. Hicimos los tres allanamientos, realizamos las cuatro capturas y la incautación de cuatro armas que estaban con cada uno de ellos y que nos permitió posteriormente su judicialización. Los capturados tres hombres y una mujer fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente.